Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog nuevo. En esta semana no les habíamos hecho vlog ni un día, pero pues todos los días tenían video, ¿verdad? Ahorita vamos para bodega horrera, porque bueno, hoy es miércoles, ya son los últimos días del 2021. Y bueno, para la cena de fin de año, ya nos pusimos de acuerdo qué es lo que vamos a cenar y qué va a llevar cada quien y así, ¿verdad? Y bueno, también dijimos que pues estaría bien hacer como un pequeño intercambio, pero de vaso o de taza, de termo y así, pues nada más como para hacer un poquito más de ambiente, ¿no? Y pues bueno, nosotros vamos ahorita a comprar los nuestros para los que nos tocaron. Y pues nada, aquí les mostramos un poquito. ¿Me pasó? Hasta acá, ¿verdad? No hay tantas cosas, ¿verdad? Lo de perra. No. ¿Por ahí? Ya estamos de regreso. Este, no sé si enseñarles los vasos que compramos o no. Bueno, se los puedo enseñar, pero no les voy a decir para quién son, ¿verdad? Por si en caso de que alguien de la familia vea el video, pues no sepa, ¿verdad? Para quién es. Este, nada más que Luis anda acomodando la camioneta y pues ya. Ahorita que los bajemos, se los enseño. Y, ¿qué hacer que se les iba a decir? Pues nada, ya nada más llegamos a los tacos. Este, pues ya nos venimos por acá. Buenos días. Este, ayer ya en inglés enseñé los vasos. A ver, déjenme ver, se acaba de ir Luis. Pero, no están ladrando estos. Oh, vaya. Es que pasó un señor. Este, les decía que yo en inglés enseñé los vasos. Estos son estos, es este. Y estas, pero todavía nos falta ponerle otros dulcecitos más. Y este otro. Pues como pueden ver, a mí me tocó un niño, ¿verdad? Y este es el que va a dar Luis. Y ya pues también, pues le va a poner más dulces o galletas. No sé qué vaya a querer comprar. Yo también no sé qué voy a querer comprar. Si, si dulces o galletas. Ya ven que les dije que ayer llegamos a los tacos, ¿verdad? Este, como que ya después de ratito de que llegamos, como que me empezó a dar algo. O sea, como que me sentí raro del estómago. Como que fue por los tacos, yo creo. Y ya pues así me dormí todo. No tomé nada anoche. Y ahorita, desde que me desperté, siento así como el estómago raro. Como náuseas, como, ¿sabes? Como que todavía es por lo de los tacos. Pues nada más he tomado agua, mucha agua, ¿sí? Pero, ¿sabes? Siento, no sé, raro. Y bueno, ahorita pues me voy a poner a doblar esa ropa que está ahí, ¿sí ven? Ese puñote de que ayer lavé. Y pues la meto así con los ganchos en donde la cuelgo para que se seque. Y ya ahorita la quito de los ganchos y la pongo en un bote donde pongo la ropa para planchar. Y ya hasta el lunes la plancho. Lunes o martes, no sé. Y ya. Este. También hoy me toca esperar el gas porque se terminó. Y pues me lo van a traer. Dijeron que como a las nueve aproximadamente. Espero que no llegue tarde. Hoy no tenía mucho que hacer. Y bueno, lo único que voy a hacer es lavar mis brochas que ya tenía un montón. Y están bien sucias. Este. Pues sí, es lo único que voy a hacer ahorita. Ya quedaron lavaditas las brochas. Ya las acomodé aquí para que se sequen. Este. Pues ya. Eso es todo lo que el día de hoy tenía por hacer. Pues en la mañana, antes de que comenzara a platicarles, creo. O no me acuerdo qué fue, en qué momento. Pero pues bueno, lavé la cama del Quique, su cobija. Que es lo único que me hacía falta de lavar. Porque pues ya la ropa ya la había lavado. Este. Y así. Ya. Así lavé la cama del Quique. Su. Su cobija. Este. Mis tenis. Que es lo único que me hacía falta. Así como de extra. Y ya. Este. Pues así doblé lo que les dije. Que tenía que quitar la ropa que había lavado de los ganchos. Luego. Este. Guardé. Doblé y guardé la ropa interior. Es que acá anda el Quique. Este. Y pues ya. Eso fue todo lo que tenía por hacer. Y pues. Les platiqué que no tenía gas, ¿verdad? Y que me lo iban a traer. Este. Según eso. Y sí llegaron y todo. Pero no se quisieron llevar mi tanque. Porque. Que porque se le fugaba. Y no sé qué. Y yo les dije. Pues no creo que se le fugue. Porque. Pues me duró. Lo que siempre me dura. O sea. Todos los meses que me dura. Y ya. No. Que no sé qué. Y pusieron un montón de. Pero sí. Ya les dije. Sabe que si quiere. Si no se puede. Mejor así. Si quiere. Déjemelo. O sea. Si quiere. No me deje. O sea. Que me dejara mi tanque. Y que no me dejara nada de gas. Y ya no. Pues sí. Ya. Se fueron. Y según eso. Iba a llegar otro. De otra compañía. Pero. Desde como las doce y media. Más o menos. Y jamás. Llegó. Ya son las cuatro y media. Algo así. Y no. No han llegado. Y pues ya. O sea. Ya el día ya se acabó. Hoy casi. Y no hice nada. O sea. Sí hice cosas. Pero más bien. No les mostré nada. ¿Verdad? Y pues bueno. Ya. Este es el último. Vlog. Del año. Este. Pero pues bueno. No es el último día que grabó de este año. ¿Verdad? Porque todavía. Falta lo de mañana. Que es lo de la cena del 31. O lo del fin de año. Este. Pero. Pues bueno. Eso ya se los estaría compartiendo. Hasta el lunes. O el martes. Yo creo. Pero de lo que fue de los Vlogmas. O. O todos los videos de este mes de diciembre. Pues ya. Ya este es el último. Y pues bueno. Solamente. Me queda decirles que muchísimas. Muchísimas gracias por. Haberme acompañado durante todo este mes. Hubo algunos días que fallé. Este. Que fue el. Creo. No me acuerdo. Fueron como dos domingos. Se me hace. Que no subí nada. Y luego pues. Lo que fue el. 25. 26. Ah. Creo que nada más. ¿Verdad? Y ya hasta el 27. Fue cuando. Ah. Pues el lunes. Fue cuando les compartí lo de navidad. Y así. ¿Verdad? Este. Ahorita. Ah. Lo único que me falta es. Este. Editar un video. Para subírselos ahora. Que es el del jueves. Y ya. Este que están viendo ahorita pues. Que estoy grabando ahorita jueves. Es para que ustedes lo vean el viernes. ¿Verdad? Y pues bueno. Muchísimas gracias como les decía. Por haberme acompañado. Por habernos acompañado durante todo este mes. Este. Gracias a las personas que caen siempre son las mismas. Y se los agradezco con el alma. De verdad. Muchísimas gracias por acompañarme. Por siempre dejar un mensajito bonito. Un comentario bonito. Este. Muchas gracias. De verdad. Siempre. Caen siempre son las mismas personas. Y ya las tengo bien ubicadas. Y se los agradezco mucho. Porque. Este. Siento. No sé. Como. Si las conociera en persona. Ya sí. De verdad. Este. Es algo muy bonito. Y pues bueno. Pues también aprovecho para decirles de una vez que tengan un muy feliz año 2022. Y que hoy en la noche pues se la pasen súper bien. En compañía de su familia. Este. De amigos. De novio. Lo que tengan. Este. De ustedes solas. De ustedes mismas. Compañada de ustedes mismos. Este. Pues sí. Y que pues les deseo que para este año que viene. Que todo salga súper bien. En las cosas que deseen hacer. Todos los proyectos que tengan. Así sea el proyecto más chiquito. Pues que les salga y que lo logren. Y que se aferren a ese proyecto deseo sueño que tengan. Hasta que lo vean realizado. Y pues nada. Otra vez. Este. En las flores fachas. ¿Verdad? Deseando. Un año. Que tengan un feliz año nuevo. ¿Saben? Es que me distrae. Que Bubba y Kike se ponen a ladrar. Y luego que el vecino de acá tiene música. Y siento que se escucha acá. Y espero que no. Porque si no. Este. Pues sí. No sé si ya hasta aquí va a llegar el video. O vaya a ser algo más. Que no creo. Pero si llegamos hasta aquí. Pues bueno. Les mando un abrazo bien fuerte. Bien fuerte. Muchas bendiciones para ustedes. Y su familia. Este. Y que se la pasen muy bien. Y si no. Pues nos vemos al ratito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video